Música Música السلام عليكم صباح النور لبنات كده يرين لبس عليكم إن شاء الله تكونوا كاملين باخير والاخير مبركة واشركم تعيدوا وتعودوا إن شاء الله يوم الفلوغ ديال العيد سوف نشارك معكم إن شاء الله نهاري سوف نشارك معكم طويلة للعيد سوف نشارك معكم كل شيء إن شاء الله أول حاجة بيدعاء الله يقبل مننا يا ربي الصيام والقيام ديال رمضان هذا غيادات بواحد السرعة كما كلكم ما حسناش به الحمد لله الأجواء دربناك يكونوا زويني الحمد لله كتكون في واحد طمأنينة واحد سكينة اللي زويني نبزة كما كلكم الله يقبل مننا ومنكم يا ربي أمين صريحة الأعمال هنا كما كنت معي أول حاجة بعدما فقط لكم معرفين نحن العيد كخص دار روض فيقي بكري باشي الله توجد طبيلا قبل ما يقولوا ليدات وكل شيء كنت فقط أنا وراجي نحن الولين واركوا معرفين باشي ماشي يصلي صلاة العيد أنا صراحا ما كان من أمام كان صلي زماجي في الدار ما ركوا معرفين بناتي صغيرة عد سنين وجدت حال محاجة ما كان ماشي ماد كيف يمشي غير بوحده هنا جتاني لوقيتها فاش خرجه من نسبة لهذا الرغيف كنت موجدهم للاقبل سيبتهم سنشاركهم معكم لأنهم يا البنات يجيون من الألد وأرواع ما يكون عرفتوا واحد اللي بنا فيهم استيختوا أنه عمرتهم بالعقداد اللوز طررتهم العقداد اللوز من الداخل عد خلاصوا ما كنت تعجنوا بالزرار عاركم عارفين أنا من بين الحاجات الأساسيين عندي في الطبيلة عارفين هما الرغيف بحال هكا وهربل هذه الحاجات ما ضروروا يخصوم ما يكونوا عندنا كبرت بيهم من صغري وأنا كانت شوف الوالدة تحطوهم لنا في طبيلة الفتور سوف أخذني ضروري نحطوهم عند باد كي يكونوا الحالويات والحاجات الأخرى المهم هنا بالنسبة للهربل حتى هو الشاركو معكم قبل البنات كان نبريدنا الطريقة لدينا طريقة لديها كنطيبه لم يجرد حتى . La técnica que me pide. La técnica que me pide. En cuanto a la técnica que me pide. Con la técnica que me pide. y la mejor manera del giro, estaba terminada en la parte de la calle, y le puse el lizo, y le pusem a la parte. Y si me lo hago, yo no lo hago nada. Ya que lo hago, lo hago y me lo hago en la parte de mi guía, y el lezo, y lo hago, y lo hago en la parte de mi guía. Me lo hago que me lo hago, y lo hago muy bien. Y yo hago un poco de la vida. Ahora voy a ponerlo en la cama. Ahí está, ahora vamos a poner una chave en el barro de la piscina. A la chave de esta vaca. Dice que ya no sé, no sé cómo van a la piscina. Еdécto, el marie black ham. En la chave de la piscina, Levemos la chave de la piscina. Y lo metí en el barro de la piscina. En la chave de la piscina. Y lo voy a hacer con la piscina. No lo voy a poner aquí en la piscina. Tienen que quédén le piscina. Hay que verificar si tienes una buena idea, si no quieres ser un buen río y si quieres que te quede el regalo. No hay alguna forma que te quede el regalo con el regalo. Habla de la verdad, pero si llegas a la otra, te haré una buena idea. Así que la verdad, tengo que saber de las verdades para poder hacer un buen río. Si no tengo en cuenta, te veré si quieres ver, yo quiero que te déjame esto. Existe una semana que se puede a ustedes! Una vez que llegan a la gente, luce enCla. Voy a invitar a la comida de ella y la gente que amaba en el comercio, ¡Suscríbete al canal! . El día de hoy, la semana pasada, el día de hoy, el día de hoy, la semana pasada. Yo quiero un 270 o'eis, oye, 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 oye. Me gustaría que te ayude a colar seas a los eyedicados que te te ayude a todos Los gallantes de las mazanas son los que haces junto al mundo Tampoco todas las mazanas que te acompañan los eyedicados Y yo, por cierto, que yo pienso que yo le voy a tener todos ellos Con las cintas de los eyedicados de los eyedores ¡Bienvenido a los eyedicados! Música El Espíritu de la Iglesia se volvió a la casa de la casa de los niños y así está la Tierra del Jardín se va a pasar a la casa de la familia para que se vean que todos modos para que se vean que las mujeres se necesitan acudiar a la casa de la casa y así es lo que se siente las familias que se vengan a la casa se vengan a la casa de la casa y no se muestran. Y no se muestran en un lugar de los que tengan un lugar más global. El día de la noche será el día de la noche. ¡Babarco al abastro! ¡Aleluya! 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 ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Lo haré que los bebés de la vida! y la cara de los peces y la cara de los peces y me voy a dejar el nido para la cara que nos traje las peces las peces las peces las peces las peces ¿por qué por qué por qué por qué por qué En el constructo de las personas de la calma, las palabras son del pocas y las palabras. ¿Y si 이쁘es con los que te daré una barra que te daré con una corta de la calma. ¿Qué te daré con las piernas? Más allá de la calma los pechos de mi abierta. Si te daré un día en gran hora. De esta forma, la calma tiene un reto con el adorado y con una cara de la fiendas. en la segucidad de la escena te bendecí en el área de la caca y yo soy de mi yo soy de mi hacido el alway de haciblado a la casa en un piezas y en un limón los coches un coche con una cuba y la última parte un coche ahora le voy a dejar la silence y terminé la entrega que les hechos tres días y bekommt una lista en tía y ya éste pero le coló unつano called a una una y se couda un pl Small Clive hay una canina que deba Vermont me preguntó entonces que no se le lanzó y no se ve ustedes ni si os lo contó que le robé los coñados y esto es el trázan Y esta es la cara que se le pido a la cara que se le pide a la cara. Ya, voy a hacer la cara de Raza, Raza, veloz la cara. ¿Dónde está el barato? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Raza? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Más allá! ¡Dónde está! ¿Dónde está? De esta forma. ¡Apidda! 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 ¡Ese es! ¡Si es esta! ¡No, no, no, no! ¿Esta es la hija? ¡Vámonos! ¡Grabos! ¡Se ve el gran rau! ¡Vamos ver el gran rau! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Lara Zan? ¿Lara Zan? ¿Lara Zan o el gran rau? ¿Lara Zan? ¿Lara Zan? ¿Lara Zan? ¡Lara Zan! ¿Lara Zan ¿Lara Zan? ¡Mmm! ¿Lara Zan! ¿Lara Zan! ¡No! No. No, no. No, no, no. Aquí estaba en el caso de la gente. Como dije, yo creo que es un poco de la parte. Como dije. Me gustaría que te guste la copa. Para que me guste. 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 Es que me guste. Me guste. Porque me guste. Me guste. Yo creo que la comida de las bebidas va a ser muy agradable. Vamos a ir a ver con ustedes. Seguimos a todos. 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 Accessos. Fica la rijkad. ¿d воздуires coméstor de demor al Roya? ¿Dónde lo que así su Fazenda? ¿Dónde le насколько mas alto el Agreedado? Produz véso que la simple religión número 2 Ac crew y la mayoría es que el petrito del listeners con los can 이야기를 unajora de 24 más tarde ¿P gapIB quien diga ¿Vale perdura desde elorrillo de 25 más tarde? Sí . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te pones una vez. ¿Qué vas a hacer? Te pones. ¡Vamos! Vamos a hacer las pones. Ahora, la que nos trae la pones. Me ayudé a hacer pones. Los pones son las pones. Yo le pones un poco de aceite. Y es la pones. Las pones de cocina y las pones. ... ... ... se pese a los platos de la comida en la época, aunque se manejaba en una parte más rápida para que se siente más fáciles y se pese a la comida 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 y se pierde el agua ¡Buenas gracias! ¿lo amén? ¿estás enfriada? ¿no? ¡Los, no te vayas! ¡Los dedos! ¡Los está en casa! ¡Los gracias! ¡Los amigos! ¡Los haganos! ¡Los amén! ¡Los amén! ¡Los amén! ¡Los amén! ¡Los amén! , , , , . , . Y . . . . . . Sala de la vida todas las personas que pueden hacerse de suscríbete. Mas para entrenar aforación y ver el video, que haciéndole mucho mas tarde. Puedes ver el video en este video. En esta ocasión, la gente se ha investigado el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!